El partido es un poco lo que se veía venir al principio, incluso Jacinto y yo lo estábamos comentando, cuando en teoría, en teoría, porque en la práctica siempre que juegas un partido, te juegas algo, ¿no? Era un partido que se venía de que nosotros descendidos, ellas tampoco se jugaban gran cosa, iba a faltar tensión, iba a faltar un poquito de predisposición a la lucha y al trabajo, ¿no? Y es normal, pues me imagino que será normal, nos gustan los entrenadores, no, que haya jugadoras que estén desconectados no nos gusta a ninguno, pero bueno, supongo que son los coletazos del final de temporada y al final del partido pues se ha decidido en los últimos minutos el que cometiera menos errores, así de fácil, el que más se equivocara pues era el que iba a perder y el que menos se equivocara pues era el que iba a ganar los demás, yo creo que habrá estado igualado en todo, aunque tardan en aparecer algunas de nuestras jugadoras en alguna de las... de las partes del partido, que se lleva muchos partidos sin aparecer, y bueno, un poco aguantar la presión del final, el partido que está igualado, y está claro que hay jugadoras que aguantan mejor la presión que otras y... y un poco de resumen, yo creo que más resumen... o sea, lo bueno que tienen los partidos de baloncesto es que por muy malos que sean el resultado te los hace interesantes, ¿no? Y anima al público, y yo creo que un poquito lo que ha pasado en este partido. A partir de ahí lo... podemos sacar lecturas ya mucho más específicas. Pese a la superioridad, el rebote, lo que está ahí mejor en la aventura, se ha respetado el partido, ¿no? Sí, pero porque... si ya no es un tema... el rebote, el rebote es una de las facetas del baloncesto, como todos muy bien sabéis, yo creo que nosotros somos los máximos rebateadores de la liga y vamos los últimos. O sea, el rebote, al rebote hay que añadirle algo, ¿no? Y yo creo que ese algo es saber a qué se tiene que jugar en cada momento, saber dónde hay que buscar las ventajas, saber... ¿y eso qué te lo da? Pues te lo dan los partidos, te da la experiencia con jugadoras que tienes que rotar, jugadoras juveniles que tienes que rotar, americanas que es su primer año en Europa, que además están jugando en posiciones que no son las suyas, o sea, que son mucho cúmulo de cosas, ¿no? Y al final, pues lo que te queda es agradecer cuando hay, o sea, agradecer ese esfuerzo, ¿no? Ese trabajo por intentarlo. La pena, pues... que como esto llevamos en la temporada como seis o siete partidos, ¿no? Perdiéndolo así de esta manera, dos prórrogas perdidas, perdiendo por menos de cinco puntos, o sea, cuando tú pierdes un día puede ser por casualidad, otro por suerte, otro... pero ya cuando llevas tantos partidos así que eres incapaz de amarrar los partidos, está claro que todos nosotros los que formamos parte de este grupo tendremos alguna carencia, ¿no? ¿Con el rendimiento del jugador y de este escaloba de hoy, la temporada dice que es diferente? Hombre, por supuesto que sí, ¿no? Sobre todo, sobre todo los de Misa, este escaloba, es un tema de que a pesar de competir muchos partidos, muchos partidos, el porcentaje de tiros de tres que teníamos en los partidos era penoso, ¿no? Yo creo que eso ha sido un poco lo que nos ha hundido o nos ha quitado posibilidades de ganar muchos de los encuentros. Acabar con uno de diez, con uno de doce, con uno de quince, muchos partidos en tiros de tres, bueno, y Misa hoy nos ha dado, nos ha dado un poquito la fiabilidad en ese tiro de tres, pero cuando sale Misa no sale la otra tiradora y cuando sale la otra tiradora no sale Misa y cuando no es la de esto y cuando no es la otra, ¿no? Yo creo que todavía podríamos haber aportado mucho más, no solamente en este partido, sino en el partido anterior y no lo estamos haciendo. Bueno, contentos porque hacía falta ganar, ¿no? Llevábamos una racha tanto negativa y que se nos habían escapado varios partidos. Bueno, pues no sé si hoy realmente hemos hecho los méritos para ganarlo o no, pero igual el empuje de todas estas semanas atrás y todos esos partidos que nos han escapado, uno de tres puntos, otro de cinco puntos, una prórroga, pues igual eso es lo que hoy ha ayudado y ha empujado a otro final apretado, pues ya por fin caer de nuestro lado, ¿no? Bueno, el partido en sí, pues eso, un poquito los dos equipos con las circunstancias que estamos, ellas ya descendidas, nosotras un poco ya también cuesta, ¿no? Cuesta seguir al nivel competitivo que estábamos. La baja de Duby la hemos acusado también bastante, ¿no? Porque, bueno, nos han sacado 20 rebotes, eso es ganar un partido cuando te sacan 20 rebotes, la verdad que pocas veces yo creo, ¿no? Y, bueno, pues sí que nos hemos resentido en ese sentido un poco. Luego, bueno, a ratos sí que hemos sido capaces de jugar un poquito más dinámico, conseguir más canastas de contraataque, pero bueno, igual el juego posicional, pues hemos estado un poquito más espesas, no hemos tenido la aportación de Ameris, que hoy, pues no ha estado nada afortunada. Por contra, bueno, hemos recuperado un poquito a Pam, que ha hecho un mejor partido, bueno, de los últimos. Y nada, y luego creo que tiene mérito porque al final ganamos con Silvia jugando 20 minutos, con Elena jugando 15 minutos, María ha jugado 3 minutos, bueno, pues yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Y sobre todo eso, el volver a ganar, que siempre es importante. Y, bueno, pues ya hemos hecho una temporada de 10 victorias y a ver cuándo se repite, a ver cuándo se repite. Esto no es nada fácil y yo creo que hay que darle valor. ¿Y, Jacinto, esas votaciones son obligadas? ¿Querías tú que jugara todo el mundo? No, bueno, el caso de Silvia era obligado, ¿no? Porque en el momento que cualquiera de las postes hace faltas o llega a cansancio, pues había que meterla, ¿no? Ha habido igual 3-4 minutos que hemos jugado con Pam de 4, pero hoy, claro, Silvia esos minutos los tiene más que merecidos. Y, bueno, y luego el momento de sacar a María, pues también son premios que se merece, que es una niña que ha estado toda la temporada entrenando sin dar ningún problema. Y, bueno, pues si somos capaces de darle esos pequeños minutos, bueno, aunque no sean muchos, pues claro que lo vamos a hacer, ¿no? La que ha jugado muy bien, ha sido uno de los mejores partidos, si no, mejor de la temporada. Sí, en ataque ha estado muy bien, ha tenido eso, pues varias acciones afortunadas de ser valiente, de tirar algún tiro liberado que ha notado, alguna penetración y luego, bueno, pues atrás como siempre ella, ¿no? Seguro que, pues el partido más completo de Elena esta temporada, ¿no? ¿Preguntas? Sí, que si quede Juli va a ser muy complicado. Bueno, no lo sé, eso habrá que preguntárselo a ella, si quiere seguir mejorando con nosotros, porque yo estoy convencido que si sigue aquí, pues va a seguir creciendo, ¿no? O, bueno, o se quiere aventurar a otro sitio, ¿no? Bueno, supongo que ahora en estas semanas, pues el club hablará con ella de lo que quiere, si quiere que renueve, también ver a ella qué es lo que quiere, ¿no? Realmente la primera que tiene que dar ahí el paso es ella, si quiere seguir con nosotros, como digo, pues avanzando y creciendo, o bueno, o buscar otra aventura. ¿Y tú? Y yo, pues cuando el club hable conmigo, pues igual, ¿no? Yo ahora no voy a dejar de trabajar para el club, ¿no? Y, bueno, pues el club considera que hacemos otra campaña el próximo año, pues aquí estaremos. ¿Has pensado por un momento que se pasaba otra vez el partido por muy poco? Sí, hubo un momento ahí con un, creo que menos cinco, a falta de tres minutos, que habíamos enlazado varios ataques malos y, uff, sí que daba la sensación de que no dábamos más de sí, ¿no? Y, bueno, ahí ha llegado un triple de Pan, luego una buena defensa. Realmente el partido nos ha costado romperlo porque no hemos sido capaces de enlazar varias acciones seguidas buenas, ¿no? En el momento que hubiéramos sido un poquito más constantes en defensa o en ataque un poquito más fluido, con más constancia, yo creo que podríamos haber roto, pero el partido eso ha estado varias veces para romperse y no se ha roto. Y, bueno, y hoy afortunadamente el desenlace final, pues ha sido positivo.